¡Vamos a la segunda! ¡Anda 3! ¡Se acuerda yo! ¡Galentas! ¡Vamos a la segunda! ¡Galentas! 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 ¡Anda te mandan a la rekaña! ¡Se metiste un gol! ¡Anda la disimulad yo! ¡Galentas! ¡Anda la disimulad yo! ¡Galentas! 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 ¡Anda 3! ¡Galentas! 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 ¡Alaan de awal! ¡Galentas! ¡Lo loacek! ¡Anda mahta! ¡¿ Jamaica?! ¡Galentas! ¡RSí! ¡Besull! ¡As übersito! ¡Jalentas! Fise muchoушки ¡Suscríbete al canal! 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 y 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